Cuando Cristo en Calvario fue llevado, como inocente Cordero el fue, apagaron todos mis pecados, que en la cruz su sangre vertió. Fue clavado de pies y manos, y su rostro de sangre se cubrió. Fue clavado de pies y manos, y su rostro de sangre se cubrió. Fue clavado de pies y manos, y su rostro de sangre se cubrió. Que amor tan grande tuvo, al morir por mis pecados. Fue clavado de pies y manos, y su rostro de sangre se cubrió. Fue clavado de pies y manos, y su rostro de sangre se cubrió. Que amor tan grande tuvo, al morir por mis pecados. ¡Gracias! ¡Gracias!